Hola, muy buenos días. Aquí nos encontramos en un nuevo LT en vivo, junto a mí, pero por cierto, de manera telemática, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina. ¿Cómo está? Buen día. Hola, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Hablemos de lo que está pasando, que me imagino que en las comunas, por cierto, las autoridades comunales lo viven de manera más directa. Le quería preguntar por las protestas sociales, que al parecer se pueden transformar en tónica, que ayer reclutaron en el bosque. ¿Cómo está mirando usted ese fenómeno? ¿Le preocupa? Sí, claro. Yo siempre, de alguna forma, junto al equipo, he tratado de abordar desde el municipio, y con recursos municipales, situaciones que consideramos que pueden ser verdaderas situaciones explosivas. Y lo que estamos viendo es justamente el reflejo de esa necesidad de la cuarentena, en conjunto con la ayuda financiera y económica que planteamos desde un comienzo, y además con la necesidad que la cuarentena se hubiera hecho en todo Santiago, al unísono. Porque aquí lo que vemos hoy día es que recién entrando casi toda la región metropolitana en cuarentena, ya hay comunas muy pobres que llevan 30 días en cuarentena. Y obviamente eso les pega muy fuerte, sin haber generado finalmente un efecto real en el tema sanitario. Porque se vio el crecimiento igual de los casos con la cuarentena dinámica, y entonces hoy día se hace muy necesario que el Estado y el Gobierno Central en particular acelere la ayuda que tiene que llegar a los municipios y también al bolsillo de la gente. Porque las cuarentenas, y lo dije mucho antes, junto a otros alcaldes, si no van de la mano con la ayuda financiera es condenar a que la cuarentena se transforme en un lujo, y que solo la puedan respetar aquellos que obviamente tienen una condición distinta socioeconómica. Y lo que nosotros tenemos que hacer como Estado es brindarle seguridad a todos los ciudadanos, sin importar cuál es su condición socioeconómica. ¿Y se ha producido un desacople, usted cree, alcalde, en términos de decretar la cuarentena, que ustedes con tanto énfasis solicitaban, y las medidas para permitir que la gente realmente permanezca en su casa? Bueno, claro. Imagínese usted, por ejemplo, que nosotros siendo la comuna más poblada del país, habíamos comenzado nuestras ollas comunes, ollas solidarias que le pusimos aquí en Puente Alto, acuñamos ese nombre porque vamos a domicilio, y no se produce el espacio común, que es muy bonito para compartir, pero hoy día no se puede. Y comenzamos nuestras ollas solidarias un poco antes de que se decretara la primera cuarentena que fue el 10 de abril en Puente Alto, en el sector Poniente. Porque sabíamos que ya el impacto económico había comenzado antes de la cuarentena. Si en definitiva, el impacto económico lo genera esta enfermedad, esta pandemia. Porque empieza a generarse, obviamente, un tema sobre la actividad económica, etc. Y nosotros ya lo habíamos identificado, ya habíamos iniciado nuestras ollas solidarias. Ya habíamos más de 170.000 beneficiarios de nuestras ollas solidarias. Y además, estamos entregando al mes, si seguimos a esta tasa, cerca de 15.000 canastas familiares. Es decir, hay 15.000 hogares que logran subsistir, y además 170.000 personas, que no son las mismas que reciben canasta familiar, que se pueden alimentar en nuestras ollas solidarias. Entonces, el tema de la alimentación es algo crucial, porque mucha de la gente que vive el día a día y para la olla, como se dice vulgarmente, y en este caso, pucha que tiene sentido ese concepto, en realidad lo que necesitan es que alguien les esté apoyando, porque al no recibir el ingreso diario no van a poder subsistir, si es que el Estado no asume el rol preponderante que tiene que asumir frente a esta pandemia. El gobierno ya anunció un operativo mayúsculo en función de la distribución de alimentos. Algunos ponían énfasis en que quizás debía haber sido dinero en efectivo. ¿Qué cree usted? ¿Tiene una opinión sobre ese tema? ¿Qué era más efectivo? El dinero, la distribución de alimentos. El que cumpla el objetivo, pero quiero ser claro, si tú entregas dinero y no le colocas una banda de precios a ciertos productos, puede generar también una inflación que va a tener como base la especulación y obviamente el aprovechamiento en una circunstancia tan particular como esta. Entonces, la intervención del Estado comprando y entregando cajas o brindando alimentación puede ser una manera de resguardar que no haya abuso, porque en el fondo el vendedor del producto alimenticio se enfrenta con un grande, y no con la necesidad del rostro a rostro del día a día, que en el fondo a veces puede llevar a algunas personas a aprovecharse de esta situación. Yo también planteaba la necesidad, por ejemplo, de la banda de precios con relación a las mascarillas y el alcohol gel, que de hecho creo que en una situación como esta también debiera como política pública facilitarse las mascarillas, sobre todo a personas que viven en sectores más vulnerables y que hoy día comprar una mascarilla le cuesta casi lo mismo que comprar un kilo de pan. Alcalde, ¿cómo va a ser el tema de la distribución de alimentos en su comuna? ¿Ya tiene claro cuándo llegan? ¿Cuántas son? ¿Ustedes tienen un rol los alcaldes en la distribución o un tema que va a estar más centralizado? ¿Qué se sabe de eso? Bueno, ayer efectivamente tuve un llamado desde la gobernación y me indicaron que para Puente Alto iban a llegar del orden de 120.000 cajas, lo que permitiría casi abordar el 100% de los roles que existen en la comuna. No el 100, pero sí va a ser cercano al 80%, y con eso obviamente lo que nos estaban pidiendo era que hiciéramos y planificáramos dónde se iba a comenzar esta entrega y que además iba a ser, por decirlo de alguna manera, una suerte de barrido por sectores, ¿ya? Eso es lo que nos están pidiendo, que podamos configurar lo que obviamente tiene fortalezas y debilidades, ¿ya? Eso va a generar que se vaya lento, pero también por otra parte va a generar que también le llegue ayuda a esa clase media que a veces tiene una pobreza más escondida, que no conoce el sistema de protección social porque muchas veces no ha accedido a pedir beneficios, pero que hoy día, producto de la vergüenza, por ejemplo, atreve a acercarse a la autoridad para pedirle una mano. Entonces, esta es una forma que nos va a permitir llegar, ojalá, a todos los que lo necesiten. ¿Y les dijeron cuándo parte esta distribución? Porque se hablaba del viernes. Según la gobernación, ¿qué podría ser el domingo o el lunes? Ah, perfecto. Y es decir, ¿el rol de ustedes va a ser establecer las zonas donde va a estar esa distribución? Es decir, ¿ese es el rol que van a cumplir los distintos alcaldes? Disculpe, para ser preciso, la gobernación me indicaba la posibilidad de que el domingo o el lunes comiencen primero con 50.000 de las 120.000. Y le confieso que creo que es tan grande el desafío que vamos todos a tener que participar tanto del proceso de planificación como de entrega. Es de verdad un esfuerzo apoteósico. Es gigante tener que entregar, porque además de todo, una vez que comiences, vas a tener la expectativa de aquel que está también al final de la fila de recibir rápidamente esta caja. Entonces, vamos a tener que hacer operativos con vehículos. Yo creo que van a tener que ser simultáneamente en distintas partes de la comuna, donde haya más necesidad, comenzar ahí, para después ir barriendo hacia sectores donde obviamente podría ser que la necesidad no sea tanta. Usted apunta a un factor que ha sido tema de conversación, que es el tema este de la expectativa, que se anuncia un domingo en la noche, pero ya, por lo que usted me dice, casi una semana después va a comenzar la entrega directa. ¿Ahí le parece que hay un tema, un ripio comunicacional en términos de cómo se comunican este tipo de anuncios? Lo que pasa es que nosotros como municipio, mire, primero decirle que nos podemos quedar solo en las críticas y creo de verdad que hoy día los ciudadanos necesitan autoridades responsables, que estemos a la altura y no escarbemos o perdamos energía en estar criticando. El día 17 de marzo, por ejemplo, se anunciaron los 100 millones de dólares para que los municipios pudieran colaborar con pequeños comerciantes. Después se modificó el anuncio y se produjo uno hace, será un mes, en que le iba a llegar este dinero a los municipios para que los municipios decidieran si es que iban a ayudar a los comerciantes o iban a hacer otras cosas. Entiendo que se decreto hizo ayer. Pero, claro, a la Contraloría se mandó. Pero entonces estamos que desde el 17 de marzo a hoy día, son dos meses, todavía no nos ha llegado esto. Nosotros como instituciones, obviamente, hemos igual apelado a los equipos municipales de trabajo y también a otros recursos que hemos ido sacando de otros programas para poder cubrir lo que yo le decía recién, 170 mil personas que se han alimentado, 15 mil cajas de mercadería en 30 días. Entonces, a mí me gustaría que evolucionáramos, pero tampoco uno tiene una varita mágica para que todo pase inmediatamente, pero que evolucionáramos en la política general en nuestro país, en las políticas públicas, y que ojalá los anuncios se hagan una vez que ya tengamos certeza de las fechas y de cómo vamos a implementar las distintas políticas. Pero también entiendo que hay una angustia tan grande en la ciudadanía que de alguna forma siento que la autoridad lo que ha tratado es de brindarle cierta tranquilidad en que al menos el problema de la alimentación ya se ha visualizado como un tema importante y que va a llevar también, va a conllevar una inversión importante desde el Estado central. Entonces, creo que hay que valorar eso, creo que hay que valorar también el discurso del presidente del día, de hace dos días atrás, en que el presidente de alguna manera siento que comienza a cambiar el eje del discurso y ojalá que eso se transforme en acciones y sobre todo también que los ministros y quienes están en contacto con los tomadores de decisiones finalmente comiencen a incorporar en un nuevo trato a los municipios, a las organizaciones de la sociedad civil y a distintos actores relevantes que es muy necesario poder incorporar en la toma de decisiones para que las cosas justamente fluyan y lleguen rápidamente a los ciudadanos que más lo necesitan. Eso es lo único que nosotros queremos obviamente en este momento, que la gente no esté sola, que la gente no entre en angustia y por eso hemos generado programas. Incluso en Puente Alto, imagínese usted que hemos invertido recursos en tener camas, 132 camas para poder apoyar al hospital. Además del hospital de campaña que instaló el Sotero del Río, nosotros tenemos 132 camas distribuidas en distintos consultorios, en unidades de observación prolongada para que la gente que no esté tan grave como para ser derivada del Sotero del Río pueda ser atendida en el mismo recinto, en el mismo consultorio, con médico 24-7, enfermera 24-7 y TENS 24-7. Entonces, todos los municipios estamos haciendo un gran esfuerzo y entiendo un poco que la autoridad central también esté preocupada de informar a la gente que hay líneas de inversión que ha visualizado como importantes. Se entiende. Oiga, alcalde, ¿usted tiene cierta certeza de cuánto va a durar la cuarentena en su comuna? Porque los anuncios son cada siete días. ¿Ya tiene alguna señal de que se pudiera prolongar? Bueno, lo dije cuando recién se anunció por siete días que era iluso pensar que iba a ser solo siete días. Cuando hemos visto el crecimiento exponencial en los contagios, hemos visto también el crecimiento en los fallecidos que es algo trágico porque de alguna manera hay personas que siento como que se están acostumbrando a una estadística pero detrás de cada número hay rostro humano, hay sufrimiento, hay familias, hay personas de carne y hueso y entonces creo que lo más probable es que esta cuarentena se prolongue y por eso también es fundamental que la burocracia que se ha transformado en uno de los principales aliados de la pandemia el Estado, las autoridades, la Contraloría General de la República busquemos cómo superarla de una vez por todas. Esto siendo una crisis también se puede transformar en una gran oportunidad. Siento que en Chile somos tremendamente formalistas para todos de una escuela muy francesa y debiéramos pasar a una escuela más anglosajona en que debiera existir más libertad y si alguien se equivoca doblosamente o alguien utiliza más los recursos del Estado el castigo tiene que ser tan grande que sea ejemplificador para que no haya incentivos a las malas conductas. Pero si seguimos con controles sobre controles y papeles sobre papeles hacemos que suceda lo que está pasando hoy día. Después de dos meses del anuncio de la ayuda a los municipios para enfrentar la situación social es decir ayudar con cajas de mercadería etcétera todavía no llega un solo peso a los municipios para esos fines. Entonces la burocracia de verdad que está ahogando la ayuda la burocracia se está comiendo la ayuda. Y eso me imagino que lo han tratado de conversar con el gobierno ¿hay manera de que eso se haga más rápido? Yo lo que pedí fue cuando recién se formó en el Ministerio de Desarrollo Social hace un mes y medio atrás un comité de expertos con economicistas para abordar la entrega de dos mil millones de dólares a los pequeños y medianos empresarios y otros tipos de ayuda indiqué que hubiera sido bueno que se invitaran a los municipios también a la CONAPIME a la Multigremial de Mitroempresario a la SECH y que junto a la Contraloría General de la República nos sentáramos para ver cómo hacer los procesos administrativos que permitieran que la ayuda llegara rápido porque no nos sirve que la ayuda llegue en octubre cuando ya vayamos saliendo del invierno. Se entiende. Alcalde algo comentaba usted pero ¿cuál es la realidad sanitaria de su comuna en este minuto? Usted tiene un hospital grande e importante que el Sotero del Río ¿cómo está la capacidad de camas? ¿Qué información tiene sobre eso? Mire el hospital está llegando a su máxima capacidad hemos visto un aumento de los casos que provienen de otras comunas por ejemplo la Florida que de hecho Puente Alto habiendo estado en el primer lugar hoy día gracias a la responsabilidad de los vecinos y también a todo el esfuerzo que hemos hecho desde el municipio para tener sistemas de monitoreo a distancia telemedicina envío de alimentación a la casa y las joyas solidarias a domicilio del primer lugar hoy día bajamos al tercero hoy día usted tiene que las tres comunas con más contagiados activos son Santiago la Florida y Puente Alto viene bajando en cambio estas dos vienen subiendo entonces quiero felicitar igual a los vecinos de Puente Alto porque sé que con el hacinamiento y justamente también con esa necesidad terrible que se vio por ejemplo en lo del bosque hay muchos vecinos míos que hoy día han estado de la mano con el municipio trabajando y han entendido que todos tenemos que trabajar unidos y ojalá colaborar para que esto no termine en un problema mayor y que podamos sortear esto que es una pandemia histórica o sea en 100 años yo estoy convencido que aquí se va a ver lo mejor y lo peor tanto de las personas de las instituciones así que lo que hay que hacer es humildemente estar al servicio de la gente nosotros 24-7 pero creo que es un dato importantísimo que hoy día el sótero del río esté recibiendo más gente desde otras comunas porque está demostrando que los puentealtinos están respetando la cuarentena y tomando las medidas de precaución que se le ha pedido usted ya había hecho un buen balance del primer fin de semana de la gran cuarentena hay harto patrullaje también no hay mucha más fiscalización comenzó a haber más fiscalización este fin de semana cuando se estableció la cuarentena para toda la zona urbana de la región metropolitana con anterioridad había muy poca fiscalización pero ya hemos logrado tender los puentes de trabajo conjunto con la intendencia con carabineros con los militares con la PDI y creo que estamos yendo por un mejor camino del que había antes pero aquí fundamentalmente es necesaria también la responsabilidad de las personas y nosotros como municipio estamos disponiendo todos los recursos de ayuda social porque sabemos que ahí es donde está el corazón del sufrimiento hoy día de muchas personas e incluso también a través de sistemas de telemedicina que tenemos con estos maletines que pueden hacer incluso ecografías a domicilio etcétera lo que hacemos es monitorear en domicilio aquellas personas que nos requieren algún tipo de atención entonces ha sido un esfuerzo enorme y quiero agradecer también a los funcionarios de la corporación de salud y también los funcionarios municipales que están detrás mío bueno usted tiene un rol gremial entre sus pares alcaldes también me imagino que a propósito de lo que pasó en el bosque se han comunicado la posibilidad de rebrotes también de manifestaciones en distintas comunas ¿cómo están monitoreando eso? ¿cómo lo ven? sí lo observamos con tremenda preocupación y además también de alguna forma lo que está pasando está desnudando la denuncia y está mostrando cuán efectiva era la denuncia que habíamos hecho del problema de distribución de recursos entre las distintas comunas de nuestro país aquí hay algo que siento de alguna forma que llama a gritos a los cambios necesarios que tiene que tener Chile para que exista mayor equidad en la distribución de recursos porque cuando uno ve el bosque cuando uno ve Puente Alto ve la pintana claro se da cuenta que somos comunas que vivimos con 140 mil pesos para invertir por habitante y hay otras comunas que están llegando al millón de pesos entonces claro uno siempre va a agradecer los gestos de solidaridad pero a la vez también creo que esta es una buena instancia para que obviamente conversemos cuáles son los cambios de fondo pero hagamos los cambios de una vez por todas porque creo que no podemos seguir dándonos vuelta en la misma discusión décadas Habla de pensar en la distribución del fondo regional ¿no? Estoy pensando en la distribución del fondo común municipal de los parámetros de distribución y también en la forma en que el estado central coloca más recursos porque principalmente los recursos del fondo común municipal son recaudaciones que hacen los mismos municipios entonces se termina repartiendo pobreza entre unos y otros lo importante el estado central solo aporta el 3% del financiamiento de los municipios para que ustedes hagan una idea del fondo común municipal entonces lo que necesitamos es que no solo haya más atribuciones sino que también por ejemplo el per cápita que hoy día se concentra en mayores montos en lugares donde hay menos necesidad se genera una compensación hacia los municipios más pobres donde hay más necesidad y donde justamente por ejemplo el bosque necesita tener recursos para comprar la alimentación a esos vecinos gas y otros productos para que puedan salir adelante ahí se nota la mala distribución de los recursos que hay entre los municipios del país ¿Usted ya tiene relativamente estipulado cuánto ha sido el impacto de la crisis sanitaria y por cierto económica en las finanzas municipales de Puente Alto? Nosotros la primera semana de abril perdón la primera semana de mayo en la remesa del fondo común municipal ya recibimos 1300 millones de pesos menos además estamos gastando para que usted se haga una idea cerca de 300 millones de pesos cada 30 días y creemos que va a ir increchando en alimentación y productos de primera necesidad para poder apoyar a miles de familias son miles usted entenderá por ejemplo mire para que se haga una idea Puente Alto representa 8 bitacuras en población Puente Alto representa 5 providencias casi entonces casi 3 las esconde es una cantidad de población gigante pero que tiene mucha vulnerabilidad entonces por eso cuando uno llama a que pongamos el prisma de la equidad para la distribución de los recursos es porque estamos todos los días observando in situ esta necesidad y nos damos cuenta que hay mucha injusticia en cómo se reparten los recursos entonces tenemos un problema de finanzas muy complejo creemos que vamos a tener una merma de varios miles de millones de pesos en el presupuesto este año eso ha significado también por ejemplo disminución de horas extras para los funcionarios y hemos ido cortando distintos programas que eran más orientados a actividades que no son para cubrir primeras necesidades pero que también son importantes sobre todo en comunas por ejemplo como esta donde hay mucho hacinamiento por ejemplo programas de entretención etcétera pero en este momento lo hemos dejado en segundo plano para priorizar lo que es llegar con alimentación y con medicamentos al hogar y además atención psicológica fíjese que ahí hemos hecho un esfuerzo importante atención psicológica que estamos entregando a cientos de familias que nos llaman producto de que el hacinamiento también ha generado un problema de convivencia al interior del hogar junto con otros programas por ejemplo son 85 los funcionarios hoy día que están en un call center que acondicionamos para poder brindar respuesta a los miles de llamados que recibimos diariamente son varios miles y que el vecino puede comunicarse llamar y conversar ¿no es la idea? sí el vecino por ejemplo son distintos casos por ejemplo un vecino que se siente mal y que tiene síntomas de COVID puede requerir al municipio que asista al domicilio puede requerir a la municipalidad que asista al domicilio vamos le tomamos el examen in situ para que no vaya al consultorio y se pueda contagiar o pueda contagiar a otros en caso que él sea la persona que está con el COVID o tenga que ir a una fila de hospitales entonces tenemos un sistema que es el Fono COVID pero además eso se complementa con una brigada que lo que hace es sanitizar el hogar en caso de necesidad o sanitizar los espacios comunes cuando nos vamos enterando de que hay un COVID positivo en algún lugar de la comuna por eso es tan importante por ejemplo lo que planteé de que los médicos directores de consultorio puedan considerarse como médicos tratantes de todos los casos de COVID no solo los detectados desde el municipio sino también los que maneja el Ministerio de Salud o los que manejan los laboratorios privados porque de esa forma el médico manteniendo la reserva de los datos del enfermo puede articular distintos recursos yo le podría delegar al director de consultorio algunas facultades del alcalde para que él mismo disponga la sanitización y disponga otras actividades a desarrollar en el territorio entonces yo estoy dispuesto a desprenderme de esas facultades siempre que sea pensando en el bien de los vecinos ya le entregaron al alcalde datos más específicos como lo que ustedes estaban demandando respecto de la gente que está contagiada en su comuna el gobierno dijo que parte de sus nuevas medidas era liberar estos datos para que ustedes pudieran tomar medidas eso ya está pasando no ha pasado aún todavía nosotros no hemos tenido información acotada incluso más el ministerio de salud hace análisis con relación a kilómetros cuadrados yo le pedí al ministerio y le pedí incluso al presidente de la república que la información sea acotada a manzanas y por qué y es muy simple para que usted se haga una idea de la envergadura porque hay gente que pierde la dimensión de estas cosas una sola villa en Puente Alto que se llama Villa Andes del Sur tiene 30.000 habitantes si usted me dice a mí que me va a entregar la información sin decirme en qué manzana de toda la villa donde viven 30.000 personas está la persona con COVID positivo no me está entregando información valiosa la información de verdad no es entregar es entregar datos la información como tal es entregar antecedentes que permiten la toma de decisiones la disposición de recursos articular ayuda a los vecinos incluso sabiendo nosotros en nuestros consultorios con más de 367.000 personas inscritas en los consultorios quienes tienen cáncer quienes tienen diabetes y otras enfermedades crónicas nos interesa poder llegar al rescate de esas personas brindándoles un apoyo adicional al que ya estamos entregando al resto de la ciudadanía sabiendo que en esa manzana hay algún COVID positivo y que pudiera eventualmente tal vez no respetar por ejemplo ¿cómo vamos a fiscalizar si alguien no respeta la cuarentena y el aislamiento especial que tiene que tener un COVID positivo porque alguien puede salir y decir no, si yo pedí permiso para ir aquí o allá pero resulta que está con COVID positivo y está sometiendo al entorno del resto de los habitantes que incluso puede haber gente con cáncer u otras enfermedades crónicas a un contagio ¿me entienden? nosotros necesitamos más información lo único que queremos es trabajar con el gobierno incluso establezcamos una sanción drástica la destitución si quiere para quien utilice esa información con un fin que no sea el fin que corresponde ¿cuántos exámenes están haciendo? me imagino que ustedes también son de las comunas que están teniendo problemas para masificar el examen ¿no? se les ha pedido disminuir al parecer hay poca capacidad de muestreo en este minuto sí hemos tenido nosotros también recibimos también recibimos la una comunicación la nota mire recibimos una nota del ministerio en que se nos daba una información que es grave porque se nos decía del instituto de salud pública que el instituto de salud pública solo iba a recibir 20 PCRs diarios ¿ya? de la comuna y la verdad es que nosotros estamos en una tasa aquí hay tres fuentes de PCRs finalmente hospitales municipios y laboratorios particulares ¿sí? entonces nosotros como municipios estamos aplicando cerca de 170 casi 200 PCRs diarios para aplicarlos usted sabe que no hemos recibido de parte del ministerio de salud todos esos PCRs hemos tenido que recurrir a la universidad católica en un convenio con ellos para que nos faciliten PCRs como universidad y nosotros los podamos aplicar de hecho lo que se hizo en la cárcel y lo que hemos estado haciendo durante este tiempo que nos bajaron a 20 fue recibir apoyo de la universidad católica si no no podríamos estar levantando los PCRs en la comuna entonces cuando uno dice estas cosas algunos después las manipulan como si uno estuviera criticando yo solo alerto de que si los expertos han dicho que los testeos son fundamentales para poder localizar donde está la enfermedad y tomar medidas a tiempo no podemos esperar ganarle a esta pandemia bajando la cantidad de PCRs que pueden tomar las comunas entonces ayer tuvimos una reunión con la subsecretaria DASA en que finalmente nos reconoció incluso la directora del Instituto de Salud Pública que participó que esto había sido producto de que como se habían bajado 5 o 6 laboratorios que también recibían exámenes producto de problemas que tenían en sus procesos se había generado una suerte de cola de fila de espera en el Instituto de Salud Pública claro yo de hecho le conté a la subsecretaria que había un caso que estamos esperando desde el 29 de abril que nos den el resultado claro pero al tiro inmediatamente le digo a los médicos que están mirando esto porque algún médico me va a decir al alcalde pero es que la muestra no dura desde el 29 de abril lo tengo claro si no somos tan pajarones pero desde el 29 de abril hemos tenido que levantar nuevas muestras del mismo paciente para que estén válidas para que puedan desarrollar el testeo en el Instituto de Salud Pública pero desde el 29 de abril ese paciente no recibe el resultado ¿me entiende? eso no puede pasar ¿y qué solución le daba a la subsecretaria con la que tuvo la reunión? no la subsecretaria revirtió la decisión y van a a permitirnos poder desarrollar más exámenes incluso se comprometió a que el servicio de salud debería en los próximos días comenzar a entregarnos todos los exámenes necesarios para la comuna y no que tengamos que estar recurriendo a instituciones externas para poder tener esta suerte de solidaridad para poder cumplir con nuestros vecinos ¿y eso compete a Puente Alto o a otras comunas también? hay otras comunas que también están en convenio con la católica es decir el compromiso es que se van a se van a permitir los testeos como se estaban haciendo en las comunas digamos sin esta restricción que se le había puesto en los últimos días mire ¿cómo vamos a poner restricciones? nosotros llegamos incluso a un hogar de adultos mayores en Irarrazabal y antes de que el ministerio porque recuerdo que el día lunes el ministerio cambió la norma en que también a los asintomáticos que habían estado sometidos a contacto se les podía realizar el PCR pero el día sábado anterior antes que ellos cambiaran la norma a riesgo que me sancionaran di la instrucción que igual se lo tomaran a todos a pesar de que eran asintomáticos de los 18 17 adultos mayores dieron positivo entonces nosotros necesitamos poder implementar masivamente los testeos eso es fundamental porque ¿qué hicimos en ese momento? conseguimos y gestionamos con el con el Servicio Nacional del Adulto Mayor con la misma Ceremi en Salud nos asociamos trabajamos en equipo nos conseguimos un lugar pudimos derivar a los adultos mayores para que estuvieran bien atendidos monitoreados y además dispusimos una ambulancia especial para que si alguno se agravara lo pudiéramos enviar inmediatamente al Hospital Sotero del Río entonces fundamentalmente mas testeos y mas información nosotros la queremos solamente para apoyar a la gente que mas nos necesita hoy día mire lo peor que le puede pasar a Chile hoy día es que finalmente la cuarentena se transforme en un lujo de pocos y también que la inequidad que se ha construido durante muchos años termine generando más rencor que después haga más difícil una solución de cambios que necesita nuestro país porque va a polarizar la situación sociopolítica en Chile entonces si no somos capaces de advertirlo y actuar con responsabilidad hoy día lo vamos a lamentar mañana se entiende alcalde el senador Manuel José Osandón cercano a usted ha dado COVID-19 positivo me imagino que no lo ha visto cuando fue la última vez que lo vio habló con él si bueno gracias a Dios en estos días solo lo había visto por pantalla si si pero bueno solidarizo con él también le mando un gran abrazo además también dicho sea de paso la sobrina de él que es concejala Bernadita Pablo Sandón ayer tuvo su agüita Guadalupe así que también un gran saludo la familia ha tenido una semana muy activa está bien le agradezco esta conversación alcalde que esté bien a usted muchas gracias por el tiempo y yo de esta transmisión de LT en vivo muchas gracias